CERRAR LOS OJOS CERRAR LOS OJOS AL ENCUENTRO CON LA NADA Zonas rapistas tras a buscar a quien llamaba Te atrapa el aire dentro de tu chupa helada Te come el hambre de otra noche acalorada Soñar despierto con lo que nunca soñabas Arder por dentro al calor de una mirada Sentirte vivo al ver cabellos en tu almohada Perder de vista el tiempo, morir de carcajadas Mujer fatal Besar en cada nuevo día, en cada despertar Por ti, por ti Por todo lo que eres no debes tener jamás Mujer fatal Te atrapa con sus juegos y no puedes escapar Date la vida No esperes que lo hagas jamás De vuelta al punto en que dejaste en la batalla De besar o ser besado, ¿qué importa quién ganará? Sientes el pecho que se te liza en la espalda Que por tal momento van a dar las campañadas Mujer fatal Besar en cada nuevo día, en cada despertar Por ti, por ti Por todo lo que eres no debes tener jamás Mujer fatal Te atrapa con sus juegos y no puedes escapar Date la vida No esperes que lo hagas jamás Mujer fatal Besar en cada nuevo día, en cada despertar Por ti, por ti Por todo lo que eres no debes tener jamás Mujer fatal Te atrapa con sus juegos y no puedes escapar Date la vida Llévatela No esperes que lo hagas jamás 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 jamás Gracias.